Veracruz podrá recibir 117.580 millones de pesos del recurso federal aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Al igual que en el ejercicio anterior, la entidad se mantiene entre los estados más beneficiados por la Federación, solo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México. Sin embargo, la entidad no alcanzará el presupuesto que habría solicitado a mediados del año, cuando plantea un gasto federalizado superior a los 125.280 millones de pesos. De acuerdo al análisis de los recursos federales identificados en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022, realizado por el Instituto Belisario Domínguez, la mayor cantidad de los recursos asignados a Veracruz se destinarían mediante el Fondo General de Aportaciones, así como para la nómina educativa y gasto de operación, contemplado dentro del ramo 33 de aportaciones federales. A este recurso se sumarían alrededor de 1.525 millones de pesos, asignados al Estado como parte del gasto federal en programas federales sujetos a reglas de operación y específicos, los cuales se distribuyen mayormente en los programas federales. Con más de 7 billones 88 mil millones de pesos, el paquete económico 2022 es considerado el más grande en la historia del país. En términos reales, presenta un incremento del 8.6% respecto a lo aprobado en 2021, aunque las casi 2 mil reservas deberán ser desahogadas en los próximos días, para su total aprobación. Elías Durán, Meganoticias.